Ya se ha firmado el decreto por el cual se establece el mecanismo para las inscripciones y para los aspirantes al sorteo de 280 licencias de taxis. En el primer trimestre del año que viene se sortearán 280 chapas de taxis que se distribuirán según este criterio. 158 licencias para personas que ya son choferes del sistema y otras dos categorías que serían las personas discapacitadas o que tienen a su cargo discapacitados en una cantidad de 56 licencias y otras 56 licencias para personas de público en general. Todo este mecanismo va a ser publicado detalladamente en el día de hoy y nosotros estamos previendo que en el segundo o tercer fin de semana de marzo se realizaría una vez que hayan sido evaluadas todas las presentaciones y todos los requisitos cumplidos, un sorteo público en ámbito de la Lotería de Córdoba. ¿Cuándo, perdón? Entre el segundo y tercer fin de semana del mes de marzo del año que viene.